Es decir que... Y ya, pero bueno. ¿Eh? Que hagas... En las familias. No. ¿Eh? ¿Qué? ¿Tenéis vehículo? Sí. Vendo una Titan por 700 de chacar. No, no me entero de estar los 7 de collo. Te soy sincero, creo que nunca me ha gustado la Titan. Bueno, yo lo acepto. Si no interesa, pues no interesa. Buenas tardes, señorita. Hola, buenas. Hola, buenas. ¿Saben ustedes lo que es la lotería? Sí. Con seda de chatarra pueden ganar hasta 150. Ajá. ¿Os interesa un cuponcito? Yo apunto del 1 al 50. Si os toca, os lleváis 250. De momento no, pero si luego te veo por ahí y tengo la chatarra encima, sí. Me parece estupendo. Venga. Es un soñorete. Qué mono. ¿Ves? A su edad y ganándose el pan. Si es que así da gusto. Sí, ¿eh? ¿Da gusto o pena? Ya depende de cómo lo veas. Yo quiero pensar gusto. Yo me voy... Me voy a descansar un rato, yo creo. Va, yo estaré por aquí un ratete. Vale, vale. Que me va a venir bien. A mí lo contrario. Me viene bien irme. Ah, no. Yo me refería en el gimnasio. Ah, vale. Vale, vale. Bueno, luego parlamos. Venga. A las 11. Sí, 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 sí. Yo estaré más. Yo estaré... Vale, vale. Yo no me iré en ningún momento. Chao. Venga, chao. O dale. Que ha sido sin querer. Este está rotuneando. Ay, ¿por qué otro 20 más no en mi rueda? A ver, antes te he dado un puto kit de reparación por 20 de tela. Venga, me comes todos esos huevos. Mala suerte, bro. ¿Quieres que te lo devuelvas? Devuélveme mi tera. Si me ha hundado usted ahora mismo. Te juro que te lo devuelvo, eh. Venga, va. Dale. Ven, ¿dónde estás? Aquí, en taquilla. Es que no me termina de gustas. Me quiero comprar otra más grande todavía. Pero primero me das el kit. Que no me fío de ti, hijo de puta. Toma. Y regalo de reparación con el... 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 Mira, me cago en tu puta patria. Te lo vuelvo a decir por puerta, patrío. Venga, chao. ¿Qué pasa? ¡PTA! ¡Venga, chao! ¡Venga, chao! Llegó... ¡Venga, chao! ¡Venga, chao! ¡Venga, chao! PITATA TRAINS ¿Qué pasa con el auto? Mira, además para que pillen un auto. Eh... Cada luego con su tema, vale, pues luego te lo digo, ¿vale? Vale. Esta es por aquí. Vale. Una pregunta, ¿qué le deis a Francesco de desayunar? Porque me ha pegado una pata en el coche. Vale. Pues cuando... Menos lo esperes ahí o lo vayas a encontrar una puneta. Ok. Ok. Me había cagado a pensar que se las había atado. Nah. Aunque yo ahora se las había quitado. 14. En 14, H. Sí. Dime, ¿Dragma? ¿Qué vehículos tienes todos aquí? Los vehículos que tengo. Tengo el Easy 4x4 y el Mercedes M. No. 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 En 14, 20, 20, 20. Venga, este arma mía, vuelve. Yo. Yo estoy結果o. Miren. Voy. Sí, sí, sí. Ya, ya, man, ya, sí, sí. Pero qué coño. Va, TH. Buenas. Tomamos un poquito, no te preocupes. Bueno, oye. Vale. Ah, vamos a ver cómo me suelta. Si te había caído una botella de agua vacía. A ver. Tú no tienes ni mierda, puto pobre de mierda. Ya ves. O sea, mucho traje, mucho traje. Eh, pero fache. Yo también tengo uno. Yo sin traje no soy nadie. Eh, ¿tú quieres hacer un trueque? A ver. Sorpréndeme, ¿qué trueque? Mira, yo tengo dos armas con balas de rifle. Pero no tengo balas. Entonces, ¿tú tienes balas de rifle? Eh, sí. ¿Cuántas? Eh, yo no sé. Tres cerca de cien. A lo mejor. ¿Y balas de SMG? Eh, vamos a mirar. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mira, de eso tengo menos. Eh, 47. No, 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 no. Ya está. No os preocupéis. Ay, señor. Oye, creo que hay ahí alguien... Tengo bengalas. Me das la mitad de rifles y las balas que quieras de SMG y te doy una carabina especial. Por ser tú, eh. No te escucho. A sus órdenes. Vale. Es el tatuaje de dragón. Tengo bengalas. Tengo bengalas. Está bien. Venga, la camica. ¿Qué haces? Ando, ando animato. Ando animato. ¿Qué pasó? ¿Pero aquí con Antonio? ¿Pero que mis chanchis? ¿Pero que me quieren? Vamos pa' fuera. Uno de los favoritos, eh, 160. ¿Qué pasó? Voy. Que hay mucha gente ahí. Sí, no lo hago, tío. Escúchame, nunca he visto el ataque... Bueno, sí, sí. Sí, sí lo he visto. Esto por aquí. Y esto por aquí. Vale, y una cosa. Irme. Toma. Si mañana el raid te toca una, hacemos otro troque para cambiarlo. Si es que... Si es que... Que bonita me queda. Que bonita me queda esto en la espalda, eh. Si es que... Si... Es como si... Es como si hubiese nacido para estar conmigo. Seguramente. Ya, eh... Antes me sentía desnudo. Ahora me siento bien. Ja, 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 ja. Pues, va, yo ya soy feliz con las balas. Pues si, si, mañana me... El rifle tampoco lo uso mucho. A ver, yo... Depende del día. Venga, bien. Pero viene bien tenerlo A ver si La verdad ¿Y usted qué va a hacer ahora? Ah ¿Vas a estar en el sol? Está muy bonito A ver si me quemo ya A ver, no te va a engañar Yo tomar el sol me vendría bien de vez en cuando No te va a engañar Sí, no, ya, ya A mí también Sí, estoy blanquito ¿Era necesario dejarse en la corbata? Sí Ah, bueno Tío, me voy a poner yo también el traje Toma por culo ahora o algo ¿La transmisión a cuánto? 140 Joder, pues me quedo con el motor ¿Cómo que tú estás loco? Que se me ha escapado El puerco ¿Dónde estás? Yo como un puto guante Como un puto guante Estamos con un guante Y ahora sin guante Perdón Joder Joder Que lo parió Claro Estamos con guante Ahora sin guante Te picaban, si Me hebían por culo Sí, 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 sí Joder Ya no traje, el traje es para situaciones especiales, para correr no me renta, tengo que hacer por cierto un traje buceo de esos también, yo como soy Mr. Telas, sabes, yo como soy Mr. Telas, me he sacado antes 70, 80 de tela ¿Solo eso tienes de tela? No, eso es lo que he sacado hoy Ah, vale Claro Tener Bueno, eh, hijos de puta, que me hicisteis una sangrada, me hicisteis una sangrada de tela No sé de lo que te está hablando Que en un día me sacasteis 150 de tela Y yo no sé de qué usted está hablando Me quedará... Me quedará... Pues no sé cuánto me queda 150 a lo mejor, más lo que he sacado antes ¿Qué vas a ver? ¿Qué coño? ¿Qué pasa? ¿Es cosa mía o las mechas solamente te duran con el moño? Eh, sí, me echas Eres una persona totalmente distinta sin el moño Ahora... Ahora te has convertido en... Elax ¡Guau, este... ¡Jongui, tú! ¡Eh, cojo! ¡Ojo! ¡Ojo! Que saca la fuck y se queda solo ¡Antonio! ¡Antonio! ¿Qué? Te llamas a mí al final Madre mía Pero ya es puesta Angelocito, dile que se espere Que estoy ocupado ahora Que está aquí con Johnui Lo he visto Lo he visto y él también Eh... Yo personal... Es Johnui del apocalipsis ¿Qué pasa, John? ¿Qué pasa, John? ¿Cómo estás, tío? Estamos a José, la verdad ¡Jajajaja! ¡Oh, Dios! ¡Tú más Johnui me cago en Jesse! ¡Joder! ¡Ya lo eres toda hora! ¡Tú, tú! ¡Tú más tío a mí! No te apagas, es que es una broma, John ¿Eh? ¡No, no, no! Te lo he copiado, joder No te he reído ¡Jajaja! ¡Ay! Luego se pone el moño Y ya no es Johnui Ahora es... ¡Jang! ¡Jang! ¡Chavales, vendo, papo! ¡Jang! ¡Antonio, enséñale tu pelotón! Yo tengo tres ¡Le vendo tres! Venga, si me los regalas, mejor No, te los vendo, he dicho No, tío, yo tengo para vender ¡Te traigo mi novio a gachar un polo también! ¡Claro, claro! Yo... Yo no tengo mucho problema Oye, la pintura ¿Alguien tiene pintura de aquí? Está cara, la pintura Tú, tú Ya, ya Aparte de difícil Esta cara ¿Tú tienes? No, no, no Te lo digo por eso Joder ¡No es cierto! ¡Cupulero! Escúchame, escúchame nada Tú no me acabo de afectar El ojo como Raúl Pues si me ves Si me... Si me ves en aburrada Y me ves en aburrada Dile para allá, pinche de bacto culero ¿Qué es la malla? ¿Qué es la malla? Sí ¿Te pierdas? Sí, yo me voy a dar milla Va, ningún problema Me voy a pedir a otra Sí Ok Bueno A ver Me voy a pedir a otra ¡Vamos a ir! 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 Vale ¡Coño! 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 ¿Vas a obligarme a comprarme un Subaru, eh? Hijo de puta Es que míralo, cabrón, míralo Está muy piso ¿Eso hubo el Mitsubishi, tío? No sé cuál ¿Me pillaría el Mitsubishi? O el Evo, o el Evo, o el Subaru Yo mucho ¿No? 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 You can goде好 el Finsubishi El Finsubishi Ay Paparam papaparam Paparapap Paparapá ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver... ¡Suscríbete! Ah... Llevaba bastante tiempo... ...metiéndome de... ...las ganas de... ...pues eso, de un rol guapo. Ayer... ...pues... ...creo que se nota por qué. Ah... ...a qué... ...a qué hora fue... ... ... ... ... ...que quitaron los coches reales... Claro, ponte tú a... ...a buscar cuando fue, ¿sabes? ...que llevo cuatro horas... ... ... ... ...la Titan que tengo yo... ...es comprar con chatarra. Nada, que... ...es gallego, ¿no? ... ...pues eso, su novia le quiere regalar un... ... ... ... ... ... ... ... ... ¿Trabajo es trabajo? No sé qué va a decir Yo personalmente ¿Quieres unirte cuando la tengamos? Vale, yo la tengo en 10 días ¿Cómo? Pero escúchame Lo es Cada vez Aquí Por cierto, Bachi, yo que sabíais Que el otro día intenté hacer vuestro árbol genealógico Aquí Bueno, me mojo, me mojo, me mojo Sí, sí, sí Puede, sí, puede Si, le devuelven la... ¿Me pintas esta vez de oro? Sí, se está en radio ¿Qué pasa? Recuerda a tu hermano ¿Te recuerda a quién? ¿What? ¿Estás en radio? No, no, me refiero a tu hermano, mi vida Me acordaba a tu hermano, amor Que pensaba que el Jota era mi hija Vale 1.36 ¿Qué pasa? 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 si compras hay coche ¿ye? te la vendo parte tuya una polla gracias a veces me a ver si to la 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 pa la eh que todo bien que se le colo para todo el mundo como por cosas distintas pereza pereza cuando pereza eso es lo que la gente lo mas fun eh pereza 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 pereza